Panorámicas de la montaña mágica de Siloén, recorriendo a Siloén Cuay y el río Cañabralejo Los farallones de Santiago de Cali con esta hermosura de fotografía Estamos dentro del embalse del río Cañabralejo, este es el cerro de la Virgen de Guadalupe El sol apenas comienza a medio salir Este es recorriendo a Siloén